Ahora me voy a dar el gusto para mí de hablar con uno de los economistas más serios que siempre es fuente para mí de inspiración para entender lo que pasa y que más clara la tiene, que se trata del economista titular de la consultora CESO Andrés Asiaína. Andrés, querido Jorge Chamorro, ¿cómo andás? Gracias. ¿Cómo andás, Andrés? No te escucho bien. A ver, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Ahora sí, ahora te escucho. Bueno, un gusto, después de bastante tiempo que no hablábamos, sí te leo, te leo en los informes, y veo que estás poniendo una alerta en medio de este orgasmo político económico que vive el gobierno, estás poniendo una alerta como diciendo, cuidado, que hay inconsistencias que son peligrosas en tu último informe, ¿no Andrés? Sí, básicamente nosotros lo que mostramos es que el gobierno quiere empezar una etapa de recuperación económica en condiciones estructurales muy débiles para la economía argentina. Argentina hace tres meses que ya no tiene superávit en su cuenta comercial de bienes y servicios, lo perdió. Imagínate vos que Argentina está en un nivel de producción muy bajo, eso implica que el nivel de importaciones para insumos, maquinaria, es muy bajo, y aún así ya no tiene superávit de bienes y servicios, ¿no? Esto entre otras cosas contribuyó que la política para generar inflación se basó en atrasar el dólar y esto ya empieza a arrojar sus resultados, por ejemplo, en turismo, ¿no? Empieza a ser más barato el sea Brasil que va a caer en la Argentina, esto empieza a generar déficit de turismo, entonces ya Argentina ya no está generando dólares por el lado real, tiene una deuda muy grande por delante y en estas condiciones el gobierno se entusiasma como iniciar una reactivación económica basada en el ingreso de capitales especulativos, ¿no? Ese es el objetivo. De ahí todo lo que se habla de cuánto durará el carry trade, la bicicleta financiera, bueno, distintas, en cualquier diario que ustedes agarren de economía van a escuchar que están hablando de eso, ¿qué están refiriéndose? Están refiriéndose a que quieren sostener, digamos, la expansión de la economía que va a gastar dólares, no solo porque ya se acaba el déficit, el superávit comercial ya se acabó y a medida que la economía se recupere esto va a aumentar las importaciones, o sea, va a generar déficit comercial de bienes y servicios y tienen que cubrir eso y los pago de la deuda, todo con ingresos de capitales, ¿no? Y ahí especulan con que vengan fondos internacionales, con que vengan créditos, digamos, se entusiasman con esta idea, tienen una idea peligrosa porque como Argentina no está generando los dólares por el lado real, sino lo generaría a través de atracción de capitales financieros, son esquemas ponzi al estilo, no sé, cositor, todos esos inversores que recorrieron San Pedro prometiendo altos intereses, ¿no? O sea, todo funciona mientras nadie se quiera llevar la plata, mientras vos la pongas en Argentina nadie quiere llevarse la plata. Está buena la figura, ¿eh? Son esquemas. Sí, sí. Y ahora, mientras tanto, más allá de lo estrictamente económico, en la gente, ¿cómo observás como un hombre que mira comprometido con lo social? ¿Está anestesiada? ¿La gente cree? ¿No sabe qué hacer? ¿No tiene nada del otro lado? Te pregunto del lado político, ¿cómo lo ves también? Me parece a mí que del lado político lo que hay hoy día es un avance muy fuerte, digamos, de, si querés, la ultraderecha y la derecha, cultural sobre la población, de la mano de nuevas tecnologías, ¿no? O sea, ha habido un cambio tecnológico importantísimo en la comunicación y esto ha transformado también la política. Entonces vos pasaste de la política de que venías y te enterabas de las cosas, o por los medios tradicionales, o porque te hablaba un vecino, te hablaba el otro, tal, 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 a que vos tenés un bombardeo personalizado 24 horas a través de tu celular, que te llega en la intimidad, ¿no? Y esto, digamos, no es casual. El desarrollo de estas redes, digo, viene de Estados Unidos, de Silicon Valley, de ahí también surge esta nueva derecha internacional, digo, la promueven gente conocida, ¿no? Elion Mark, ¿no? Todos esos personajes que están a nivel internacional y de la mano de este avance tecnológico se han pasado por encima a todos los partidos. Creo que eso es parte de la domesticación de nuestro pueblo y el aceptar las políticas del interior de su calidad de vida, porque lo entienden como un avance para mejorar la economía futuro. También, bueno, en términos, por ejemplo, yo creo que no es casual también toda la movida para meter presa a Cristina, porque me parece que la señal que quieren dar es que se abre una nueva etapa en la Argentina y que no hay peligro de que el populismo vuelva. Me quieren asegurar esto para que vengan acá, digamos, firmar un tratado libre de comercio con Estados Unidos, que vengan inversiones y como las inversiones internacionales dicen, uh, pero ¿cuánto tiempo va a durar tu gobierno? Después vuelven los populistas. Entonces, no, mira, acá los metemos presos, no vuelven más. Ah, o sea, la condena también es una señal a los mercados, a los supuestos inversionistas, digamos. Yo entiendo que sí, si la meten presa a Cristina, no pasa nada, no hay convulsión social. Se aceptó la justa en la convulsión social, lo que le dicen, muchachos, acá hay gobierno liberal para rato, quédense tranquilos, vengan acá, pueden entrar y saqué a la Argentina en paz. Interesante, ¿eh? Ahora veo que ustedes son una consultora de gente joven que conoce de tecnología. Veo que no se puede subestimar el tema del algoritmo y todo ese manejo, por lo que veo, ¿no? No, no, yo creo que es un cambio total, digamos, en términos de comunicación. Es un cambio increíble, porque vos imaginate que la gente está todo el día conectada con el celular, ¿no? Está todo el día mirando la pantalla. Claro. Y tiene una comunicación que la entiende como personal, es ella, es una comunicación personal, de confianza. Entonces las cosas le llegan, aparte a través del laburo con los algoritmos, le llegan personalizadas, identifican tus gustos, no hay cosas, y te llegan permeadas y la información que vos querés, de la forma que vos querés, y te trabajan así 24 horas por día. Claro, claro. Te reafirman el sesgo ideológico permanente. Entonces vos estás con Cristina Lachorra, se afanó 3PBI, el dólar no se mueve más. Sí, sí, y a vos te gusta, no sé, te gusta la música de tal tipo y te va a aparecer Milley vestido como ese músico, y te va a aparecer Cristina diciendo que esa música es una mierda. Impresionante, impresionante. O sea, te van a trabajar a nivel detalle, te gustan los perros, va a aparecer Milley con un perrito, y va a aparecer Cristina pateando un perro, y así, digamos, te pueden trabajar hasta el infinito, ¿no? Bueno, viste que The Guardian ya abandonó Twitter, ya son varios grandes conglomerados que están, informáticos, que están diciendo con Twitter, no hay manera, es una cloaca. Sí, porque la manija la tiene el dueño, que es el León Mack, que es un militante de la ultraderecha global. Imagínate que él, vos publicás algo que va en contra de su línea y te baja, no lo ve nadie. Vos sabés que me estaba, le cuento a la gente, cuando empezó este gobierno, hablamos en privado, y vos me dijiste, yo tratando de entender el fenómeno Milley, y me dijiste, mira, este tipo es el representante de los monopolios que quieren terminar con el Estado-Nación y acabar con la política y decidir todo ello. Me acuerdo, me lo dijiste hace casi un año. ¿Seguís pensándolo? Se desmayó, la pregunta era demasiado fuerte. Volvete a conectar porque me dejó con la... A ver si me dice, no, ya cambié. No es más así. Así que me quedé con la gran duda. Pero qué interesante escucharlo a Andrés, ¿no? La condena, Cristina, es un mensaje a los mercados para decirles, quédense tranquilos, el populismo no vuelve nunca más. Impresionante. Confirma lo que nos decía el abogado Cristina, el doctor Uveira, hace unos minutos, ¿no? ¿Qué dato ese que nos da Andrés, eh? Andrés, no sé si te repito la pregunta o te desmayaste por lo que te pregunté. No, nos cortaron la comunicación. Ahí está el algoritmo, ahí está el algoritmo. El algoritmo. No repetirme porque se me quedó. Sí, la pregunta era, hace casi un año apenas ganó Milley, en privado me dijiste, no, este es un representante de los monopolios que lo van a tener para usarlo para eliminar a la política, los monopolios con tipo Elon Musk, lo que quieren es que no haya ni Biden ni nadie, que nadie les venga a decir lo que tienen que hacer. ¿Mi ley es eso? Sí, mirá, yo estaba leyendo hace poco que cuando fue el conflicto con los fondos buitres, ¿no? Con, no me acuerdo cómo se llama este millonario... ¿Pol Singer? Elliot. Ah, Elliot, Thomas Elliot, sí. No, y, bueno, el tema que él contrató, por ejemplo, agentes de seguridad y realidades para hacerle inteligencia a los políticos de ese tiempo, en la época de Cristina y todo, para apretarlos, ¿no? Encontrarle chanchadas y apretarlos en la negociación, ¿viste? Y todo un trabajo personalizado. Bueno, esa gente es la misma que después, ya que había hecho ese trabajo, juntado la información y todo eso, después salió a armar un candidato, ¿no? Después vos lo ves a... a Milley, que hizo campaña con la bandera de Israel en el conurbano bonaerense, porque si tiene que ver Israel con el conurbano bonaerense, porque no meten un conflicto impresionante, no tienen nada que dar igual, no va a echar. Porque lo que armaron a estos tipos son financiistas norteamericanos con agentes de inteligencia de Israel, ¿no? Impresionante. Sí, digo, este tipo de criaturas. Sí, sí, sí. Ahora, qué loco todo, ¿no? Porque, de paso te pregunto tu lectura, en este momento está, como hablaba con el doctor Ubeira, está Milley en Palm Beach, en la residencia de Donald Trump, lamiéndole las botas, pero el tipo Donald Trump, corregime, para adentro de su país, hace una política totalmente opuesta a la que hace Milley para la Argentina. Sí, sí. Donald Trump quiere defender nuevamente el Made in USA, digamos, de lo que es la competencia de China, ¿no? Estados Unidos está perdiendo posiciones frente a China, y por eso se vuelve proteccionista. Muy típico, digamos, cuando Inglaterra perdía posiciones frente a Estados Unidos, frente a Alemania, en su momento hizo lo mismo, ¿no? Que fue el fin del modelo agroexportador acá, que vino el famoso tratado Roca-Runch, porque no había ni el proteccionismo inglés. El liberalismo, las potencias en decadencia, cuando los competidores, las nuevas potencias, en este caso China, le ganan en términos de mercado y competitividad. Entonces empiezan a hacer una política nacionalista, se cierran, empiezan a armar bloques, y bueno, la estrategia de Milley es meterse en ese bloque, ¿no? Es lo que quiere para los que lo pusieron, ¿no? Básicamente lo metieron, como te decía, ¿no? No es casual, lo armaron con estas nuevas tecnologías y nos lo metieron para alinear a la Argentina con los Estados Unidos. Bueno, porque ya venía, imagínate, ganó Lula en Brasil, en México, digamos, la izquierda, pero en Colombia, Venezuela sigue todavía con el chavismo, Bórica en Chile, había ganado en Perú, porque la izquierda lo metieron al toque, ¿no? Al presidente, sí, de tres. En Bolivia, digamos, todavía, con todas sus internas, sí. Entonces, Estados Unidos veía el peligro de un corrimiento de la región hacia el bloque de los BRICS, ¿no? Bajo a la China. Entonces, apostaron fuerte a sostener a Milley en la Argentina, como una forma de asegurarse de que Argentina, digamos, se alinee con los Estados Unidos. Me parece que lo que va a ir a sellar Milley con Donald Trump es esa relación. Entonces, si quieren colar en una idea, ahora va a venir como un, en el marco, una especie de división económica más marcada en un conflicto exopolítico, que por ventajas o desventajas competen. Ahí juega también el grupo Techín, con los Roca, que no pueden competir con... ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque no pueden competir con los fabricantes de tubos de China. Claro. Entonces, para otra pregunta, es la idea de que haya un proteccionismo norteamericano, europeo, y que esté metida ahí en Latinoamérica, y es el proveedor de tubos en esa zona de influencia. No pueden competir con los chinos, entonces, dejen a los chinos afuera y mantengamos, digamos, esta especie de unión albuanera occidental, ¿no? No sé cómo la quieran llamar. Pero qué importante lo que estás diciendo, o sea, que está todo muy perfilado, no es que Vilei no entiende nada, hace todo por calentura, o sea, tiene un plan de poner a la Argentina al servicio de todos los intereses de ese bloque. Sí, sí. Negociando con los chinos, ¿no? Porque los chinos también tienen... Sí, porque necesita los dólares. Sí, sí, por eso te digo. Y los chinos también no son... Ni de pecho, ¿no? No, claro. Pero te asfixian menos, me parece, que el poder imperial de Estados Unidos, por lo menos históricamente, ¿no? Me parece que hasta ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo? Te asfixian menos los chinos que el poder imperial de Estados Unidos demostrado hasta ahora. Te dan algo más. Sí, ¿qué te puedo decir? Del imperialismo norteamericano en la región, ¿no? Porque, bueno, históricamente, al menos hasta la década del 60, bloquearon el desarrollo industrial de América Latina, después de la Revolución Cubana, ahí reculcaron un poco el plan Kennedy, pero después acá fueron tres del plan Cóndor, para voltear a todos los gobiernos de cita industrial y, digamos, hicieron el armado inicial de la idea de la dictadura. Fue, bueno, un cárter. Y tuvo un buen dinero de los derechos humanos, entonces cambió la dictadura. Fue el único presidente querido por los americanos de Estados Unidos. Pero siempre tuvo una política, digamos, muy compleja con Argentina. Como Argentina no tiene una perspectiva, que lo tengo que pasar por el debate sobre esta idea, en el acuerdo de libre comercio. Argentina es muy competitiva con Estados Unidos, no es complementaria. Claro. Es muy histórico. Cuando cayó Inglaterra y sube a Estados Unidos, el problema histórico de las cabezas más lúcidas de nuestra oligarquía veían, por ejemplo, a Alejandro Bunge, en el 30 de siglo pasado, decían, pero esta nueva potencia que emerge, ¿qué le vamos a vender? Y en el nivel del agro tiene una potencia increíble. Entonces, es una potencia competitiva. Muchos ven en China la posibilidad de reeditar una complementariedad con Inglaterra, porque los chinos son grandes importadores de materias primas. Entonces, bueno, ahí hay distintas visiones, ¿no? Claro, claro. Interesantísimo. Bueno, para ir cerrando, Andrés, hace rato que no te tengo al aire, así que te voy a exprimir, ¿eh? Me quedan cinco minutos. Quería preguntarte, la llave mágica del sueño húmedo de los famosos más o menos 15.000 millones de dólares del fondo fresco, del fondo monetario, ¿lo ves viable, factible, o es humo caputiense? Por ahora no hay nada concreto. Ahí el debate más fuerte, creo yo, de un nuevo acuerdo con el FMI es la política cambiaria. Y no ves con buenos ojos este peso súper aseciente, ¿no? Lo veo inviable a mediano y largo plazo. Entonces, le vamos a dar plata a esto y se la van a gastar nuevamente y tratar de defender el peso de una corrida que se tiró a la plata y te dieron 50.000 millones de dólares para tratar de defender el peso. Y se fumaron en un año y se grabaron aquí, y se lo fumaron en la ciudad. Y a ver cuando vengan esto. Se acaba el carry trade y todos los que están esperando quieran salir de golpe nos vamos a un bloque de semillas entonces, como que no hay y me parece mucho interés y como que una exigencia que creo que es la que hace más ruido que ya es histórica porque Caputo se peleó con el FMI en el mismo como política cambiaria. Y por último, si no aparecen esos fondos frescos no hay crédito, no hay mercado voluntario porque el riesgo país no baja más que lo que está ahora ¿qué pasa entonces? Esa es la incógnita. O sea, el gobierno está haciendo toda la apuesta a que baje el riesgo país a un nivel financiero. Entonces, este decreto que hicieron donde pueden armar canjes de deuda que empeoren la situación de la deuda argentina que estaba prohibido por una ley en el Congreso, todo canje de deuda debía mejorar el perfil de la deuda esto lo habían votado el Congreso en la época de la pasada de Guzmán. Después de la negociación lo volaron por decreto diciendo ahora porque no se hagan deuda es tan grande las condiciones es que ellos saben que no tienen plata para pagar la deuda. El año que viene hay que pagar 15.000 millones y en enero ya vencen 400 o 500 más o menos y no hay y no se acaba suficiente entonces la apuesta es pagar todo como para que hay más bonos. Para eso tanto más que en el país mejor pero van a ser a cualquier salto diré que se bajó un poquito más y ya la jugada de ellos es patear los pagos emitiendo un bono pero que esta Argentina va a ser incrementar el problema a mediano plazo. Y si te tenés que jugar ¿cuánto decís que aguanta todo este esquema? No, es muy difícil saber. Yo sé que la meta del gobierno es llevar a la elección. Claro, claro. Sin duda. No es mucho más allá ¿no? O sea, es una realidad que si llegan la elección o lo otro es irrelevante. Después la elección te voy a meter en el día que ahora van a ser más joven que los otros sumamos votos vamos a la política de dólar flexibles una cosa así y acomodar de valor de dólar pero la idea es que llegue a la elección sin que salte el dólar. Claro, el tema ¿cómo hace? Necesita casi a 9 millones de dólares más o menos ponerle para de pago de deuda esas cosas y del lado real no van a venir entonces están especulando conseguir que eso o atraer inversores ¿no? Por eso trae en Estados Unidos y están dando ¿no? Claro, claro. Bueno, quedó clarísimo el panorama se repite otra vez esta historia que siempre terminó volando por los aires el tema es cómo llegamos a esto Andrés ¿no? Qué locura. Sí, bueno, terrores tópicos y como te digo yo creo que hasta en una época hay un cambio tecnológico en el momento. Claro. Bueno, espero que nos veamos antes del fin de año te mando un saludo enorme Andrés gracias por atenderme. Saludos para vos con la gente gracias. Gracias. El economista jefe de la consultora Escalabrini Ortiz Seso Andrés Asiaín Escalabrini Ortiz ¡Suscríbete al canal!